No ha pasado nada, no tenemos pruebas Nadie está cargando la partida Para volver a donde estaba Como si no hubiera pasado nada Efectivamente, definitivamente no yo Me he flipado y me han reventado Vale, ahora Vamos a equipar a otra persona que no sea débil Un momento, ¿cómo puedo ver las habilidades de mi persona? Un momento Persona En status Vale Es débil justo contra ataques de tipo Corte, me cago en la Renfe Pensaba que no tenía debilidades No vi los ataques cuerpo a cuerpo, pues eso es malo Joder Además no afecta el viento a los enemigos Lo sabemos ahora, esto ha sido un poco súper ridículo Además estoy cansado y me quitan más vida Pero aún así no me tendrían que haber quitado tanto Joder, persona, persona, persona Aquí está Orfeus, pijo, sal pa' afuera Equipa este que no tiene ninguna debilidad física Es débil contra el rayo, pero no creo que me vayan a tirar rayos los bichos estos Como si no hubiera pasado nada otra vez desde el principio Al piso número 5 A continuar Se pueden tener hasta 8 me parece a la vez Y luego hay que ir descartando y fusionando Deterto 3 sombras Esto es la primera vez que lo oyes definitivamente Y no de otra forma Buena suerte Lo de venir aquí cansado es una guarrada Vamos a empezar otra vez ¿Alguien quiere una de fuego? Absorben el fuego Fantástico Golpe crítico Buen trabajo Ahora no hagas el imbécil No vayas a... Ve a por otro, idiota Vale, da igual Uno menos Siempre es bueno Viento no me afecta especialmente Eso tampoco, bien Vale El fuego les recupera vida A los semijefes no se puede saber las debilidades que tienen, por cierto Pues te pegaré una colleja Oye Ataque a colleja no le quita una mierda Estar cansado creo que hace que quite menos Pero a lo mejor resiste Au No te creas que no tocan los huevos Cadenza, venga Cuidarnos vida y evasión Estar cheto Podrías terminar de matarlo, ¿no? Oh, qué buena evasión Eso es folla a mí Que no me jodan Exijo un recuento de votos Ese ataque crítico No gastes mis objetos Son mis objetos Vale, gracias por gastar el objeto No gastes mis objetos Pues que folla Voy a hacer otra cadenza para asegurar Y que Iori mate a una de las dos Como voy a volver en cuanto pueda a casa Pero no me voy a enfrentar a los jefes más cansados Es una mala idea Me quitan mucho más vida Ataque normalito Fabuloso Iori, ¿por qué no veo que te bajen las SPs? Ah, pues estás usando que cuerpo al cuerpo, cierto Ups ¿Es débil contra el viento? Uh, qué suerte Después de esto hubiera salido el ataque en conjunto Pero no ha salido esta vez Porque justo Está Iori en el suelo Iori, levanta No me seas vago Mientras me tira el viento A mí no pasa nada Se nos ha cambiado la evasión otra vez No, no Le he dado a esperar ¿Por qué le he dado a esperar? Uh, botón equivocado Esto puede costarme Queda nada más que uno Venga No la liemos Skill Cadenza Gracias El poder de la música Al rescate Y este está cansado también Sí, no veo por qué no Volvamos La fuerza de mi interior aumenta Mientras estoy ahí cansado La cara de tristeza Ahora puedo hacer personas de nivel 5 ¿Puedo crear a Gatica? Voy a crear a la Gatica Ahora Neko mata Antes que nada Bueno, aquí podría avanzar al piso siguiente Pero superar 5 pisos Me sirve sobre todo para Conseguir algún objeto Que este no era gran cosa Pero oígale Qué maldad Volvamos Esto ha sido a lo mejor Arriesgarse un poco de miedo Pero la próxima vez No bajos No sabía que es la gente Me voy a mi casa Que te den por culo Qué personaje Más delicados Junpei Pensaba que estabas hecho de otra pasta Lo siento tío Estoy rendido Voy a volver al dormitorio Muy bien Me parece ¿Te lo puedes creer esta gente? Yo no Pero voy a fusionar personas Ahora vengo Persona, persona, persona Persona, persona, persona Persona Y Neko mata ¿Verdad? Pixi y Apsaras Tiene Día Día es la técnica de curar Por cierto Aghi es la de fuego ¿No? Y Clive es una de cuerpo a cuerpo Gatica ¿Por qué no? Anime polleces Fuerte contra el fuego Y esta sí que no es débil Contra nada O sea que no veo por qué ¿Qué? Ah, perdón Cierto Esto es una cosa que también es Antes de crearla Espera un momento Las personas que puedo crear Tienen cierta Cierta Están relacionadas con cierta arcana Apsaras Es de la arcana Priestes De la arcana de la dama Neko mata Neko mata es del magician Del mago No tengo ninguna relación Las relaciones interpersonales Todas Se representan con una arcana distinta Y cuanto mejor tengas esa arcana Esa relación social Mejor es Te dan bonificaciones a las personas que crean Suben de nivel Extra Nada más fusionarlas Y pueden ganar habilidades Y cosas así O sea que Neko mata No tengo ningún enlace establecido De esta arcana De magician Del mago ¿Es aceptable esta persona de todas formas? Sí Me da igual En principio del juego Tampoco tengo nada Vamos a fusionar movidas Dan bonus de experiencia sobre todo Sí Estupendo Soy Neko mata Supongo que no tengo más Ah Si queréis No hay Creo que en el juego no hay tópico de Sundere este que decíais antes Pero mi persona es Sundere Supongo que no tengo más remedio Que ayudar Que protegerte El Enlace social No sé cuántos No ha sido establecido Así que no se lleva experiencia Esto Te jodes Pero esta es mejor que mi persona inicial O sea que me la pondré luego La Neko mata Ha emergido del mar de tu De tu alma Y puedo fusionar Neko mata con Orfeus Por ejemplo A ver que sale Omo Omoikane O el cerebro volador Fantástico No lo voy a hacer Aunque no puedo Tiene demasiado nivel Pero Neko mata Ahora es un personaje mitológico Japonés La O sea el típico este Mujer gato Pero que existe en mitología No sé muy bien cómo Pero me parece que sí ¿Cómo puedo ayudarte yéndome yo a mi casa? Así que gracias Ahora es Gatubelamon Hostia Eso era una cosa que existía Voy a guardar Y vamos a volver ya a casa A relacionarnos socialmente con la gente Para poder crear mejores personas La excusa de que te relaciones con la gente Básicamente para lo que sirve Es para crear personas Ligeramente mejores al máximo Yo me quedaré aquí Y daré soporte Nada, nada, nada Nos vamos a dormir Que estamos cansados Vamos al dormitorio Decides dejar de explorar Esta vez sí Aunque podría haber continuado yo solo No es recomendable Como te pilla alguien Que tienes debilidad contra ello Estás jodido Como no tengas nadie más para ayudarte Todavía estás cansado Ahora estar cansado Es una cosa que pasa Y que tenemos que solucionar Yendo al hospital O durmiendo algún día temprano Y no saliendo por la noche Ni yendo otra vez Evidentemente a Tartarus O cagando ¿Qué pasa polleces? ¿Estás tú solo? Tío Has oído el rumor de que Yo Eh Creo Creí que el rumor de Tío Yukari-san Era cierto Todavía es pronto Es lo que es Todavía es pronto O es lo que es Es verdad Este tío Es el que tiene El arcana de Magician Me van a dar la relación Me van a dar la relación De amistad con él Enseguida Pero bueno Vamos a verlo Si es que creo que va a ser hoy Creo que va a ser precisamente hoy Todavía es pronto O es lo que es O sea No hay nada entre nosotros Solo somos Amigos Hasta que eventualmente Subamos el enlace social Con Yukari Y nos la folle Pero Es lo que es Oh sí Bueno No es como si me importara O nada Por el estilo Pero Estás Eh Eh De verdad De verdad Que has tenido Mala suerte Desde que te han Pero bueno Has tenido bastante mala suerte Desde que te han transferido aquí Sabes tío Todas las cosas raras Que están pasando Como todo el mundo Está diciendo Que oyen voces extrañas Bueno Supongo que Siempre estás escuchando Tus altavoces Así que probablemente No hayas oído nada Hay alguien Hay alguien parado Delante de tu mesa Es el mismo que esta mañana Deberías reconocerlo Acabas de hablar con él ¿Cómo te llamabas? Es el Vale Es con el que estabas hablando Con esta mañana El compañero La cosa con la que estamos hablando Kenji Kenji No me acuerdo tu nombre ¿Te gustó? ¿Puedes creer? Oye tío ¿Quieres comer algo de ramen? Voy a comer algo de ramen Después de la escuela ¿Quieres venir? Mira ¿Por qué me lo estás preguntando a mí O por qué quieres comer? Es la excusa De que se oye música en el mundo El protagonista Está escuchando música Casualmente En las mismas zonas Siempre escucha la misma música Pero oye ¿Por qué me estás...? O sea ¿Por qué me preguntas a mí Y por qué quieres comer? Las dos respuestas Son negativas O sea que Si quieres pelea Así te esperas Dos ¿Por qué quieres comer? Es una cosa que no hago nunca Jamás No hay motivo En realidad Solo quiero Solo que no tengo nada que hacer después Y pensé que Podríamos terminar nuestra conversación De esta mañana Así que ¿Qué dices? Tío Vamos a comer algo de ramen Y hablar Has aceptado la oferta de tu compañero No puedes rechazarla De ninguna de las maneras O sea que Según Igor La fuerza del enlace De la relación social Es la fuerza de la persona Has decidido ir con él Aunque también vuelve a ser una mentira De que has decidido nada Estamos en la tienda de ramen Haga Cure esta Uh El tiro del pelo blanco Bueno da igual No Creo que no Sonidos de comer Que no voy a rebajarme a hacer Tengo un estatus Uh Eso es de lo que estoy hablando Bueno Eh ¿Tenía razón? ¿O tenía razón? Este ramen es genial ¿Verdad? Sabe genial ¿Verdad? Apuesto a que ponen algún Espe... Eh Joder Apuesto a que ponen algún ingrediente especial en él Algo Que no utiliza en otras tiendas de ramen Probablemente es alguna especie de De especie secreta Oh Lo siento Culpa mía Me Lo de Kike Daoud Es como me entra la vena friki Cuando como aquí Me da la vena friki Me da la vena friki Por traducirlo de alguna forma Más o menos Que significa lo mismo Se pone a hablar de sus gilipollas Y si no te hace ni puto caso Estoy de acuerdo O cállate y come Es perro ¿Cómo es no tan sabor a perro? Estoy de acuerdo contigo Calla la boca y come Calla la boca y come Estaba claro que va a ser Calla la boca y come No sé si Si le digo esto No sé si no voy a aumentar Ah que más Caete y come Si tío Estás en lo cierto Solo Si hablamos demasiado Los Los fideos Se van a quedar Demasiado Se van a quedar blandos Es solo que Por la forma en la que Saboreas tu sopa Parece que Realmente aprecias El sabor Por cierto tío He oído que Tú y Yukari Sois cercanos Tío Te mueves rápido Quiero decir Justo te has transferido aquí No puedo No puedo culparte Sin embargo Un hombre tiene que Ser agresivo Hoy en día Oye Pasemos tiempo Después de la escuela Alguna vez Cogeremos algo de comida Y te diré Sobre mi plan secreto Espera Espera que lo oigas Tío Te vas a Lo vas a flipar Kenji parece gustarte Aunque le hayamos mandado A la mierda Un poco Te has vuelto amigo De Kenji Y ahora Una voz misteriosa Suena en tu cabeza Esto todas las veces Cuando esta vez Es un nuevo enlace social De estos Nuevas relaciones Tú tienes nuestra bendición Cuando decidas Crear personas De la Arcana del mago Justo Esto me hubiera venido bien Hace 5 minutos Kenji Siempre en los peores momentos Vienes a tocar los huevos Y esto va a ser una constante Que lo sepas Has establecido un nuevo enlace social Así que fantástico Ahora eres capaz de Crear una relación social Cuando conozcas mejor una persona Cuando fusiones personas La La fuerza del enlace social Afectará el resultado De la persona Cuando crees una persona Que tenga la misma arcana Que el enlace social Esto no se hubiera venido bien Hace un rato Ganará experiencia adicional Esto ya lo hemos visto antes Lo hemos dicho antes Trata de descubrir tantos enlaces sociales Como puedas Y hay un montón Se está oscureciendo ¿Qué? Ya es Uh, que susto me ha dado Lo que está diciendo Ya es Ya es de noche Ya es de noche Oh, mierda Voy a perder mi programa favorito de televisión Tío Eres un Tío serio Bueno Vamos Eh, vámonos Decides volver al dormitorio ¿Qué día es? Miércoles en el juego Vale Es importante saber Qué día estamos Bienvenido de vuelta ¿Has estado Monetizando tu condición? Explorar el Tartarus Puede ser muy cansado La exploración se puede volver Muy larga Y puedes Resultar Exhaust Puedes quedarte exhausto Justo porque el día siguiente Justo porque mañana es un día importante No quiere decir Que no te quedes No te canses Hay una oportunidad Hay una posibilidad De que no pueden No te recuperes Del todo Antes de lo que quieras El que vaya a ocurrir Wow Me estás spoileando Misuru ¿Puedes ver el futuro? La condición de los otros Variará también Así que asegúrate De que Tomes esto en consideración Antes de empezar a explorar Si quieres Mi evaluación En la condición Del resto de gente De todo el mundo Por favor No dudes en preguntar Los que luchan en Tartarus Rápidamente se volverán cansados Así que necesitarán Varios días Para recuperarse Sería No sería sabio Aventurarse en Tartarus En esa condición Asegúrate de mirar La condición De todos los miembros Del equipo de antemano No tienes buena pinta Estás cansado Deberías volver A tu dormitorio Y descansar Por el resto del día Si te acuestas temprano Y no sales por la noche Pasas de cansado A bien Inmediatamente Si no Vas arrastrando el cansancio Día tras día Aunque puedes dormir en clase Es una opción No te esfuerces demasiado Si no te encuentras bien Y si continúas Creo que te puedes volver enfermo Asegúrate Si estás cansado O enfermo No luches No lucharás En condiciones Durante la batalla Y esto va a ser un porculo Increíble Si te deriva Cuando estás cansado Será difícil Volver a levantarte Y si no te levantas Lo suficientemente rápido Serás el objetivo Del enemigo Uff Hola ¿Cómo va el ramen? Tío Puedes usar Puedes usar tantos tipos De armas diferentes Todo el mundo Solo puede usar Un tipo de arma Para mí Son las espadas De dos manos Pero eso es porque La gente Porque los hombres De verdad usan katanas Con una katana Puedes Algunas veces Puedes Golpear al enemigo Una y otra vez Es súper fuerte Considérame El atacante principal Del equipo Soy un Soy un Hijo puta malo Aunque algunas veces Me caigo Cuando un enemigo Esquira mi ataque Pero no te preocupes Sobre eso Vale Lo más importante Ir al váter Hazme el favor Váter Que os hayo esta noche ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido niño O ha sido niña? No nos mantengas así Por favor Sácame de la duda No te sientes muy bien A veces ir al váter Te cura Tienes una mierda Tan extremadamente Satisfactoria Que te cura el cansancio La enfermedad Me parece que no Pero el cansancio sí Y eso es bueno Vamos a ver Vamos a ver Que me ofrecen Esta noche Y a lo mejor No descanso Y a lo mejor Descanso mañana Ya veremos O me duermo en clase Ha sido niño Pero no ha sido Suficientemente satisfactorio Voy a ir a Paulonia Voy a dar una vuelta Y luego ya si eso me acuesto Con un poco de suerte Un momento Tengo pasta Ahí no voy a poder vender Los objetos Tengo que ir por el día Porque conseguí armas Y cosas ¿Cuánto dinero tengo? Lo más importante Lo primero Tengo 4782 yenes Que no está tampoco mal Del todo No puedo vender mis armas Pero puedo ir al Club Escapade Y puedo ir a Es que quiero ir a la cafetería Y al Club Escapade Los primeros días Para ver Aquí no hay nada Ya diré Porque estoy viniendo A estos sitios Estos días Hoy es miércoles No voy a quedarme A tomar el café tampoco Puedo pasar hoy sin él Podría ir a La sala En Game Panic ¿Qué tienen? Porque tienen algunos juegos Que son importantes Voy a decir que sí Para ver qué juegos tienen Y ya veremos El juego de inteligencia El juego de El quiz Sería pues el juego de preguntas El juego de sabiduría Y el juego de suerte Te aumentan Sabiduría Te aumentan inteligencia Y te aumenta No, te aumentan Inteligencia no Te aumentan conocimientos Y te aumentan Suerte El de conocimientos Aunque cuesta 3000 Es relativamente bueno Pero no me hace la pena En todo caso Puedo estudiar en mi habitación Voy a volver al dormitorio Definitivamente No tengo nada que hacer esta noche Hay algunos enlaces sociales Que me pueden salir por la noche Por eso quiero ir a verlos Pero no han salido Es muy al principio El juego de todas formas Para que me salgan seguramente Pero no estaría de más Voy a mi habitación No me hechicé menos Salgo en la tele Y entonces fue inmediatamente enviado al hospital El hombre Ganó conocimiento Pero dado su condición Ha sido incapaz de hablar La policía está Esperando que se ocupe el hombre Antes de interrogarle Y esas son las noticias por hoy Más síndrome de apatía Nada nuevo bajo el sol Es verdad Si intento estudiar Cuando estoy cansado No funciona No me acordaba Es una máquina expendedora Comprar Madbull Hasta que se me caigan los dedos Sí, gracias Es un poco por culo Que sea la tercera opción Pero da igual Madbull Madbull te da alas Y las necesitaré en las batallas El SP es lo más importante Porque pienso spamear SP Para terminar las peleas Más rápido Infinito Supongo que descansaré Pero ya digo Lo primero Pasaré la noche en vela Sacando Madbulls De la máquina Y a lo mejor Luego me voy a la estación Nada más que para comprar unos Nastí O algún one up O un fountain dew O algo de eso Para variar un poco la dieta Vamos a quedarnos toda la noche Despierto Comprando Madbulls ¿Para qué dormir pudiendo beber Madbulls? Efectivamente Esa es mi idea Uno más y lo dejo Lo puedo dejar en cualquier momento No tengo un problema De verdad Puedo dejar cuando quiera De comprar Madbulls Uno más Uno más Este no contaba Este no cuenta Este es la mentira Tenemos bebidas ilimitadas Aquí en el Este y es Y es súper óptimo Vale Estamos cargados de Madbulls Fantástico Vamos a dormir Y ya otro día Es otro día Es casi medianoche Si vuelves a tu habitación Se volverá medianoche Quiero volver a tu habitación Quiero volver a meditación La penúltima Estás cansado No te parece que te encuentres muy bien Deberías irte a dormir Estudiar Y luego irte a dormir Dormir Si intento estudiar Como habían dicho en el chat Que no me acordaba Si intento estudiar Un día que estoy cansado Es como Te quedas mirando el libro Pero no aprovechas el tiempo Así que estudiar No vale para nada Así que dormir temprano Alguna noche podré estudiar Antes de irme a dormir Y me subirá a conocimientos Pero iré a dormir temprano Y me quita el cansancio Lo cual es bueno El día siguiente ya estoy a tope Además a tope de Madbulls Ya no estoy cansado Me lo tiene que decir ahí abajo ¿Verdad? ¿No? Ya no Estás cansado Porque te acostas temprano Lo cual es bueno Y ahora Aún así puedo dormir en clase Pero bueno Podría Creo que hoy Además me daban la opción De dormir en clase Si hubiera hecho algo por la noche Aunque no había nada Que hacerle realmente Podría haber Dormido en clase Así ahora ¡Pum! Y recuperar el estado normal Hoy es una conversación ¿Es solamente yo O hay Más gente rara Últimamente? Estás hablando Del síndrome de la apatía ¿Verdad? Mi vecino Lo tiene Me da asco Algunas veces pienso Que yo lo tengo tan bien Y me deprime Que yo también puedo que lo tenga Y me deprime Tal vez solo necesitas un poco de ejercicio Oye Los equipos atléticos Los equipos de atletismo Están aceptando nuevos miembros Tal vez debería unirme Toca miembros Toca Toca grupos de atletismo Hoy tocaba grupos de atletismo No me acordaba Pues unámonos a algún grupo deportivo No de atletismo precisamente Deportivo tal cual Porque hombre Pues El Kendo No es exactamente La clase ha terminado por ahí No me han dejado hacer nada Y tenemos una misión por ahí Parece que algunos equipos deportivos Están reclutando gente Puedes Si encuentras La La habitación adecuada Puedes que te unas a alguno Puedes No unirte a ningún equipo Por cierto Es una posibilidad No unirte Dormir en clase no he podido Una lástima Hoy no me dejaban Hoy no tocaba Puedes no unirte a ningún equipo Por cierto Es una posibilidad El juego lo bueno que tienes Que tienes bastante libertad en esas cosas Puedes no hacer muchas cosas Y hacer otras tantas Pero primero hablemos con Kenji Seguramente Mi compañero de clase favorito Ey ¿Qué te pasa? Me voy a casar ahora mismo ¿Qué estás haciendo? Kenji parece que quiere hablar contigo Ya que tienes Nekomata Una persona del Arcana Mag Del Arcana del Mago Tal vez deberías Hacerte con Kenji ¿Te verás con Kenji Después de clase? No Hoy toca clubes deportivos Kenji Te dan por culo Honestamente No me miras con esa cara Que te den Kenji Disfruto muchísimo Mándote a la mierda Hoy no voy a La gente que tiene exclamaciones en la cabeza Gente que quiere hacer algo contigo Que tienen algún enlace social Cosas que hacer Pero pasando un montón En otras palabras Me voy A los clubes deportivos Que te den Y es el camino más largo Fabuloso Hola Ah, tengo Madbull No me haces otra comprar nada Tengo almuerzo Tengo Madbull a casco porro Pero voy a hacer Por cierto, decir Bueno, ahora cuando vaya Enfrente de los clubes deportivos Decir a qué club me uno Y ya está Y luego cuando me haya unido a uno Explicaré las diferencias Entre un club deportivo y otro Porque son súper importantes Las diferencias entre un club deportivo y otro Vale Kendo Natación O atletismo Ahí al fondo Súper lejos ¿Qué club deportivo me uno? Decir Kendo Atletismo O natación Una de las tres No digáis uno, dos o tres Porque no voy a saber lo que es Natación Dos países a natación Club de kendo 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 Algo más Natación Trajes de baños femeninos Me parece que os vais a Me parece que os vais a arrepentir De esa decisión Creo que la mayoría han dicho kendo Honestamente ¿Queréis que os diga la diferencia que hay entre los tres clubes deportivos? Han dicho kendo la mayoría de la gente Vamos a hacer kendo ¿Queréis saber la diferencia entre los tres clubes deportivos? Ninguna Los tres clubes deportivos sirven para A activar un nuevo enlace social Una nueva relación social Kendo Hay una nota que dice Recrutando nuevos miembros Lucha como un samurái ¿Quieres unirte a kendo? Vamos a unirnos a kendo La diferencia entre los tres clubes deportivos Es ¿Qué traje va a tener puesto La persona del La persona de la Del enlace social? Kendo Vas a ir vestido con el traje de kendo Cuando estés en las clases de kendo No hay ninguna diferencia más El La persona con la que activas En enlaces sociales El tío que siempre va con chándal Si estás en atletismo Va a ir con chándal Si estás en kendo Va a ir con el traje de kendo Y si estás en natación Va a ir en bañador No hay más diferencia En las escenas estas Literalmente No vale No hay diferencia entre los tres clubes El gimnasio del ¿Qué gokán? ¿Cómo se llame? Este es Puedeces anime Anime Puedeces para los amigos ¿Su unirad al equipo? Esta es Juno Nuestra manager Nuestra encargada del club Y esta también es otro enlace social Pero siempre va a ir con chándal O sea que tampoco Hola soy Yuko Como me llamo Yuko Nishiwaki Encantado de conocerte Si hubiera pillado natación La tía esta hubiera seguido Yendo con chándal El que va con bañador Es el tío O sea realmente Seguro Hombre Pa' gustos colores Probablemente hubiera sido mejor De todas formas Ver al tío en bañador Que en traje de kendo Tal vez sí Pero la gente ha dicho kendo Lo que más Encantado de conocerte Me llamo Yuko Impronunciable Eres un junior ¿verdad? Ya que estamos del mismo año Puedes llamarme solamente Yuko Pensaba hacerlo Porque tu apellido No me acuerdo de ella Ey Kazushi Este El que iba en chándal Ahora ya no va en chándal Ahora va en Kimono raro Traje de kendo Si señor Este es el futuro capitán Del equipo Ah bueno si Este es el futuro capitán Del equipo Es un buen atleta Y Ah no Está presentando Como se llame Es un gran atleta Y saca buenas puntuaciones En las competiciones Vos los dos Estáis en la misma clase ¿Verdad? Kazushi Echale un ojo Al chico nuevo ¿Vale? Entendido Tú eres el chico Que Fue el otro día Con Yukari Takeba El primer día de clase ¿Verdad? Eres prácticamente famoso Soy Kazushi Miyamoto Me has visto por ahí ¿Verdad? Sí El tonto del chándal Me has visto por ahí ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? 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 ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Kendo? Tío del chándal No lo hemos visto nunca Si os fijáis Por ahí siempre estaba Por ahí Con el chándal Por ahí Deambulando Pero tampoco es que Haya sido una cosa especial O sea Verle le hemos visto Es el único tonto con chándal En toda la escuela Ahora la tía tiene chándal Vamos Hasta entonces Es el único tonto con chándal Dos No me importa He venido aquí porque No sé muy bien por qué Realmente no hacía falta Que nos uniramos al club deportivo Pero lo hemos hecho Pero Hacemos como que no nos interesa Para mantener Para mantener la fachada Mantenemos fachada Fachada No te he visto Tío Estás Estás hiriendo Mis sentimientos Mis sentimientos Bueno Mi orgullo Todo el mundo sabe Quién soy El tío con cara de pan Lo sé si el del chándal Pero solo para que Decir que no Que te crees muy importante Justo porque te hayas unido Tienes unido Tienes unido Tienes unido Tienes nuestra bendición Cuando elijas hacer personas De la arcana del chariot Sería del carruaje O algo así No sé No enlace social Y creo que debería haber más ¿No? O todavía no Ya que es el primer día Simplemente date una vuelta Y mira Mira cómo es esto Y lo dejas para mañana Me aseguro de que tu uniforme esté listo para la próxima vez Ah Rompen botellas de cristal Cuando Los espíritus Cuando consigues una nueva arcana Se ponen violentos Y se pelean Como pelea Carroza De la carroza Carromato Más o menos Carreta Su vieja carreta Vamos a pintar Los Los espíritus Se vuelven violentos Se pelean en plan Bar con la botella Se rompen la botella Y se ponen ahí A clavarse Como locos Porque tienen envidia De que has conseguido una arcana Y a lo mejor no otra Y se tienen que pelear Entre 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 los espíritus Del tarot Será eso lo que ocurre Cada vez que consigues una arcana Se oye una botella Rompiéndose más Después de mirar un rato Decides volver al dormitorio Decides Sigue siendo la palabra clave ahí